Varios fans preguntan que ha sido de la primera hija de Billy Brown, Twyla, cuya aparición fue en un programa de la familia Brown hace años. Para quienes no sabían, Twyla es la primera hija de Billy Brown de su primer matrimonio, antes de que estuviera con Amy, y que no ha sido muy reconocida, ya que no se sabe mucho de ella, y de que en su primera aparición fue en algún episodio de la serie, después de no haber hablado con Billy por más de 30 años. Cuando la familia aún vivía en Alaska y todavía estaba Billy Brown, ella rompió el silencio cuando Billy Brown falleció, mencionando que oraran por Amy, ya que su corazón estaba roto. Sin embargo, públicamente solo dijo esto en ese momento del fallecimiento de Billy, que hasta la fecha muchos fans aún no creen que haya sucedido, y se sigue lamentando la pérdida de Billy Brown, que para muchos, era un pilar en su familia. La pregunta de fans es sobre cómo está la hija de Billy Brown, de su primer matrimonio. Se puede decir que ella se encuentra bien, las cosas que ha ido ganando o los logros que va sumando en su vida. Ella misma ha mencionado que todo agradece a su trabajo, y a la superación por ella misma, es decir, ella lo ha logrado trabajando. En la más reciente navidad, la pasó acompañada de gente cercana a ella. Y quien de todos sus hermanos le deseó una feliz navidad fue Matt, quien está distanciado de sus otros hermanos. Pero ella sí le deseó feliz navidad. Al parecer, ella es la única hermana de Matt, con la que quizás hable. Ya que como sabemos, Matt después de haber hablado de su familia, ya no hay comunicación, y él continúa pidiéndoles el dinero, que se ganó con el programa. Twyla, aunque no mantiene comunicación con sus hermanos, recordó al que el momento que muchos fans recuerdan, y fue cuando salió en el programa acompañada de su padre y hermanos, mencionando que aquel día fue divertido. También mostró algunas imágenes de ella con Bear, Matt y Rain, que al igual que Matt dejaron de comunicarse con ella. Twyla, recordemos que hace un tiempo ella tuvo un comentario, el cual en su momento fue muy criticada por los fans de la familia Brown. Twyla, se ve que está más contenta con hacer lo suyo, lejos de sus hermanos, los hijos de Billy Brown, quienes los fans los conocen por la familia Brown. Ella, al igual que Matt Brown, ahora se encuentran distanciados de sus hermanos, y lejos de que vuelvan a salir en la serie. Pero en cuanto a ellos, la vida continúa, y ahora están ganándose la vida, y celebrando sus logros, así como levantándose tras sus caídas. Para los fans que me preguntaban sobre Twyla, la hija de Billy Brown de su primer matrimonio, esperemos haber resuelto su duda, y decirles que se encuentra bien. Si te gustaría saber de alguien más, puedes escribirlo, en la parte de los comentarios. Y si te gustan los videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte, y activar la campana de notificaciones. Sacamos, de dos a tres videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.